¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión les quiero presentar un juego Flip and Ride llamado Flipdown. Es un jueguito que la verdad me sorprendió los componentes y la temática es una chulada. Así que vamos a conocer más sobre este jueguito y también mis pensamientos finales al respecto. Como les dije, Flipdown es un juego de 1 a 4 jugadores cuya mecánica principal es el Flip and Ride. Es decir, vamos a voltear una carta, vamos a decidir con esas cartas que veamos que vamos a marcar en nuestro tablero. Y pues esperando realizar algunos combitos y demás. La temática del juego es que somos de estos típicos cuatreros del viejo oeste. Vamos a estar realizando crímenes, también vamos a estar visitando el pueblo, vamos a estar asaltando tumbas. La verdad es muy temático para el estilo de juego que es. E inclusive va a abrazar un poquito ese azar de jugar las cartas, de jugar póker en el viejo oeste. Entonces sin más, vámonos a la embarradita de reglas de Flipdown y después les digo qué pienso de este juego. Y bueno, así es como se va a ver una partida de Flipdown. Obviamente cada jugador va a tener su tablerito. Hay algunas cosas aquí que ya les estoy mostrando que son variantes. Como el personaje asimétrico que cada quien va a tener y va a determinar los recursos con los que empezamos. Y de igual manera estas carreritas de objetivos que tenemos. Que el primero que lo consiga va a ganar 7 puntos. Se le da la vuelta y el resto de los jugadores lo puede seguir completando. Pero solamente por 4 puntos. La manera en que va a funcionar Flipdown es muy sencilla. De hecho está descrita en esta parte del tablero. Lo primero que sucede es barajear el deck. Después de eso vamos a determinar la carta del sheriff. Esta la vamos a dejar acá aparte para pues más adelante que nos intente restar. Lo que va a suceder en cada una de las 5 rondas es muy sencillo. Vamos a revelar 3 cartas. Y con esas cartas vamos a tomar nuestra acción. Una de estas cartas la vamos a usar como mano de póker. Recordemos que la que decidamos usar como mano de póker no la podemos alterar de ninguna forma. Por ejemplo si yo decidiera usar el as de picas tendría que anotar acá en la primera sección de que es la primera ronda. As y escoger que es as de picas. Lo que voy a estar tratando es hacer una mano de póker que me dé varios puntos. Y el resto de la ronda se va a definir con estas dos cartas. Una de ellas la voy a usar solamente por el palo. En este caso pues no es buen ejemplo porque las dos salieron corazones. Pero suponiendo que hubiera salido la reina de picas uno de ellos tendría que decidir si voy a activar la acción de corazones o la acción de picas. Y el otro va a ser el poder con el que la voy a hacer. En este caso suponiendo que yo escogiera la acción de corazones sería la acción de la senda. Y voy a usar la reina de picas. En este caso puedo escoger uno que sea igual o menor al poder. En este caso podría si yo quisiera irme hasta esta sección y obtener la recompensa que viene aquí. Sin embargo una peculiaridad de esta parte de la senda es que cuando escoges una sección vas a perder todo lo que no hayas escogido previamente. Entonces no te conviene acelerarte tanto si son las primeras acciones que vas a tener en esa sección. Las demás acciones van a funcionar exactamente igual. En el páramo vas a escoger alguna de las cosas que quieras robar. Puedes robar ganado, pollos, hasta un tren. La diferencia está en que vas a tener que revelar una carta del deck. Va a ser al azar, la volteas y si la carta acaba de salir es igual o mayor al número que estás usando. En este caso sería el 4. Pues el robo es exitoso, vas a ganar toda la recompensa que viene ahí. En esas recompensas también puedes estar consiguiendo letreritos de buscado que más adelante te van a afectar con el sheriff. De lo contrario si fallaste en el robo vas a ganar los letreros de buscado de todas formas. La mitad de las estrellas y nada de dinero. Lo que también vas a estar buscando es estar completando toda la línea para poder desbloquear alguna de las acciones extra que te permite hacer acciones en el resto del tablero. En la mina es muy sencillo, simplemente vas a estar avanzando de acuerdo al número de cartas que tienes y obteniendo las recompensas. Eventualmente llegando a alguno de estos bonos del final el cual te va a dar recompensas a final del juego. La parte de la ciudad te va a dar varias acciones que van a interactuar con el resto del tablero. Te van a permitir conseguir algunos de los bonos que te hacen mejor en las demás secciones. Pero una vez que visitas una sección vas a ganar el bono de arriba la primera vez que lo visites. Y es el único lugar en que puedes estar repitiendo las acciones de los lugares que ya visitaste. Dentro de las cosas que puedes conseguir es un caballo que te va a permitir mover más rápido. Una máscara y armas que te van a hacer mejor en el robo. Unos picos que te van a mejorar en la mina. Y una pala y un contacto con él del cementerio que te permite pues robar sin tanto riesgo. Y es que precisamente si no quieres hacer las acciones de las cartas puedes ir al cementerio. Robar una de las tumbas, ganar la recompensa y también agarrar lo que te vaya a penalizar el sheriff. Pero una vez que tienes las dos tumbas adyacentes vas a ganar los bonos de en medio. Eso puede hacer que vayas haciendo más acciones de este otro lado. Lo que tienes que recordar es que esa es una de las acciones bono. También vas a tomar en cuenta el poder de la carta que hayas elegido. Otras cosas que puedes estar usando es el dinero que vas a ir ganando. Lo vas circulando y lo vas tachando conforme lo vas usando. El oro también además de puntos de victoria nos permite si gastas dos cambiar el color de alguna de las cartas. Y si gastas uno pues le puedes dar un más uno o menos uno al valor de la carta de poder. Lo que vamos a querer estar haciendo es juntar un montón de estrellas que son los puntos de victoria de donde más vamos a sacar. Y eso lo podemos hacer con diferentes acciones regadas por todo el tablero. Al final de las cinco acciones que es se revelan otras tres cartas y eso va a suceder cinco veces. Vamos a checar nuestra mano de pócar y dependiendo de lo que tengamos es la recompensa que vamos a obtener. Después de eso el sheriff va a intentar atraparnos. Vamos a revelar la carta y si tenemos la misma cantidad de letreros de buscado o menor no nos arresta. Sin embargo si nos arresta hay que pagar puntos de victoria o dinero dependiendo de algunas cosas que vamos a checar en esta tablita. Lo que debemos saber es que antes de que se revele la carta podemos sobornar al sheriff pagando oro igual al número de letreros de buscado que tengamos. Y una vez que la fase del sheriff haya acabado vamos a ganar algunas recompensas. Podemos ganar oro extra o dinero dependiendo si desbloqueamos alguna de estas acciones con otras acciones que vienen por acá. Pero al final de tres rondas recuerden cada ronda tiene cinco acciones es decir cinco reveladas de cartas. Vamos a ganar puntos de acuerdo a cada cuatro monedas que tengamos, cada dos oros que tengamos, los bonos que desbloqueamos al final y las estrellas que hayamos conseguido. Y pues quien tenga más puntos de victoria al final del juego va a ser el ganador. En dado caso de que haya un empate el que tenga la menor cantidad de símbolos de buscados es quien va a ganar. Si no pues quien tenga más oro, si no pues quien tenga más dinero. Y si de todas formas sigue un empate pues entonces así termina la partida, los jugadores terminan empatados. Hay algunas otras cosas que podemos hacer como apostar a que salen tres cartas del mismo color, estar cazando algunas de las cartas. La reina, el rey y el jack para poder estar ganando más puntos de victoria. Hay una variante de Texas que nos da dos cartitas extra para poder tener mejor oportunidad en el armado de la mano de póker. Y bueno así es como se juega Flip Town. Recuerden esta fue una embarradita de reglas, hay muchísimas cosas que podemos hacer y varios combos. Pero bueno vámonos a los pensamientos finales. Y bueno como pudiste ver Flip Town realmente es muy sencillo pero la toma de decisiones pues sí te va a tomar un poquito de tiempo. Y justamente eso voy a usar para entrar a las contras de este juego. Algunas cositas que para ustedes a lo mejor van a decir sabes que este juego no es para mí. Y el primero y yo creo que el más prominente es la cantidad de análisis parálisis que te puede dar. Vas a estar viendo las cartas que tienes, tienes que acomodarlas, cómo vas a jugar tu carta de póker. Después cuál de las dos vas a usar para activar la localización y cuál vas a usar para determinar el poder de la acción. Además de eso puedes modificar el palo de la carta, puedes modificar el valor siempre y cuando tengas los recursos. Qué combos vas a estar desatando, vas a visitar el pueblo para tratar de mejorar alguna de las otras acciones en las que te estás enfocando. Vas a arriesgarte para estar intentando robar las diferentes cosas que puedes a cambio de ser buscado por el sheriff. La verdad es que sí, es mucha información que tienes que procesar, en especial en las primeras partidas que no conoces del juego. Hay que leer bastante. La letra pues es un poquito chiquita la verdad. Entonces pues sí, esa partecita del análisis parálisis puede hacer que alguno los desanime. En especial en este estilo de juegos que quieres que sea una partida rápida y sencilla. La otra cosa que también puede perjudicar mucho en tu experiencia del juego es que muchas veces el azar sí te va a patear un poquito. Son de esos juegos en que si no tienes los recursos para mitigar las cartas que salgan, pues vas a tener que estar pivoteando con lo que tú puedas, buscando los combos en las localizaciones que te haya tocado. Y además de eso, pues está la parte de la mano de Poker, el estar revelando las cartas cuando vas a hacer los asaltos. Entonces hay muchas veces en que el mismo azar del juego te puede perjudicar. Sí recomiendo mucho que tengas oro para que estés ahí mitigando el azar también, poder modificar los valores o los colores de acuerdo a lo que tú quieras. Y de igual manera, pues está el azar de que no sabes qué carta de sheriff va a estar ahí. Hay forma de que la veas, pero de todas formas sí recomiendo que tengas tu propia red de seguridad mientras estás jugando el juego. Porque de lo contrario sí va a haber algunas bofetadas muy muy feas. Yo sé que cuando juegas un Roland Bright puede que tengas esa expectativa de, ah pues sí va a estar tranquilo, simplemente voy marcando y vamos echando relajo. Aquí se te puede ir la onda de qué valor le asignaste a la carta, cuándo cambiaste el color. Entonces sí, es un jueguito que es muchísimo más involucrado y si no es lo que quieres en tus Roland Bright, creo que este jueguito sí debes de pasar. Y finalmente, como es típico en estos juegos, hay muy poca interacción entre los jugadores. Está la persecución por los objetivos y fuera de eso no vas a poder estar perjudicando lo que hacen los demás. Está una variante en que vas a estar compitiendo con las manos de póker y únicamente el que tenga la mejor mano es quien se va a llevar la recompensa. Suena entretenido, pero no lo recomiendo tanto ya que agrega más tiempo al juego y además sí castiga un poquito. Como solo son tres manos de juego, si alguien gana dos es ventaja considerable sobre los demás. Pero bueno, no dejen que eso los desanime porque les voy a contar por qué me gusta tanto este juego. Lo primero es la muy buena toma de decisión que tiene. Cada turno estás viendo cuál acción vas a hacer, con qué poder lo vas a hacer, con qué te vas a arriesgar en la mano de póker. Vas a tratar de estar buscando los combitos que hay escondidos en el juego, que hay varios, pero sí te obliga a tomar alguna ruta y enfocarte en ella. No es de esos juegos en que puedas estar, ah, presiono por aquí estos botones, luego por acá y a ver qué pasa. Si haces eso, muy probablemente vas a dejar pasar oportunidades que de otra forma te hubieran servido para ser el mejor minero o simplemente estar saqueando ese cementerio como si no hubiera un mañana. Dicho eso, también es un jueguito que te da libertad completa de qué hacer. Ustedes saben que son ese estilo de juego los que me gustan, el que me agarra y me avienta el juego, me dice, haz lo que quieras. Ese tipo de juegos la verdad me gusta bastante y en este jueguito, pues, si a eso le agrega los combos que puedes estar explorando, el hecho de que puedes jugar muy diferente una partida a otra dependiendo de la ruta que tú elijas. La verdad hace que, pues, yo disfrute muchísimo cada partida de este juego. Otra cosa que me gusta mucho es la partecita de push your luck. Estás constantemente midiendo riesgos. Quiero ir a robar este tren, pero a lo mejor no tengo el rifle que me va a ayudar a mitigar un poquito el azar. Entonces sacar una carta que sea mayor que el rey va a estar un poquito complicado. ¿Qué tantos letreros de he buscado quiero conseguir? Porque a lo mejor el sheriff sí me va a atrapar. O a lo mejor tengo el suficiente oro para que no me importe. Esa partecita de estar mitigando los riesgos combinado con que todo es muy temático a pesar de simplemente estar tachando cosas. Y me voy a especializar simplemente en robar tumbas. Voy a estar viajando y conociendo el pueblo para estar mejorando las cosas. Comprando terrenos. A lo mejor comprando armas para ser un mejor ladrón. La verdad es que puedes irte hasta de casa a recompensas. Eso sí no es tan temático, pero de todas formas está esa opción. La verdad es que hicieron mucho con la temática para el estilo de juego que es y yo lo aprecio bastante. Desde luego otra cosa que ayuda a la rejugabilidad del juego es la asimetría que puedes tener ahí entre los demás jugadores. No te hace excelente en nada, pero te hace un poquito mejor en una cosa que te puede ayudar a enfocarte en el juego. De igual manera las variantes que ofrece el juego, desde que puedes jugar con los objetivos, puedes jugar con la asimetría, puedes jugar con la variante de póker. La verdad hace que puedes personalizar un poquito la experiencia, lo cual yo aprecio y disfruto bastante. Y desde luego lo último que no quiero dejar de mencionar es que la calidad de componentes en el juego es maravillosa. El hecho de que tenga los sabros borrables en vez de hojas, la verdad yo lo aprecio muchísimo en especial porque cuando tengo hojita de las en mico y listo, desde luego pueden decir que eso disminuye el número de jugadores, pero la verdad es que creo que no es un juego que quieras jugar con bastantísima gente. Entonces 10 de 10 en componentes, aparte es cajita chiquita, muy portátil. Lo cual pues para la experiencia que da el juego que es de un jueguito un poquito más grande de lo que se ve, se aprecia muchísimo. Ya nada más les quiero hablar del juego solitario de Flip Town, la verdad es que funciona, lo disfruto muchísimo. Es un solitario rápido, no le agrega absolutamente nada de mantenimiento, simplemente tienes que estar checando cuando se va a activar el robot. Que puede robarte algunas cartas del deck, lo cual te perjudica. También los modos de dificultad son muy fáciles de ajustar, no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente contar y darle más puntos de otra de las secciones del tablero. La verdad es uno de esos modos solitarios que te va a ayudar a explorar el juego, ya que diferentes robots van a puntuar de acuerdo a los espacios vacíos que dejes en ciertas zonas. Entonces si estás muy acostumbrado a jugar con la mina, pues entonces agarra uno de esos robots que no puntúe la mina para que vayas explorando las diferentes acciones que te ofrece el tablero. Y listo, la verdad es que Flip Town es un juego que yo disfruté muchísimo, se los recomiendo bastante. Si les gusta este estilo de juegos, pues sí, tiene la mecánica de Flip and Bright, pero tiene más carnita de lo que normalmente esperarían. Por ejemplo, uno de mis juegos favoritos de este estilo es Three Sisters, y puedo decirles que si disfrutan Three Sisters, Flip Town les va a dar una experiencia, pues no tan convosa ni tan pesada. Pero sí algo que van a estar disfrutando, en especial cuando descubran esos combitos que hay en el juego. Y nada, si ya jugaste Flip Town, comenta aquí abajito qué te pareció, si te gustó o no te gustó, por qué, si se te antoja o no se te antoja. Y desde luego, también, qué más quieres saber del juego. Y pues nada, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.